Vas a extrañar Mi forma de abrirte al amor con un beso Vas a extrañar Los cursos y palabras que hablaban de eso Se secarán Las flores que algún día Quiero cojar con mis labios Por todo tu cuerpo Vas a extrañar El brillo total que te daba en la vida Vas a extrañar Los locos mensajes que se me ocurrían Se perderán Todos los privilegios Por todo y los derechos que En mí tú tenías Vas a extrañar Mi boom boom Vas a extrañar Mi ay ay Vas a extrañar Mi baby Vas a querer tenerme Vas a extrañar El canto Cuando seamos El amor Vas a extrañar Mi un dos tres Vas a extrañar Mi muévete Vas a pensar De donde estés Te acordarás Hasta mis pies Vas a extrañarme Tanto pues me llevas En la piel Yo me quedé en el centro Y un poquito más adentro Mi niña Me llevarás por siempre En todos tus movimientos Mi vida Yo me quedé en el centro Y un poquito más adentro Mi niña Me llevarás por siempre En todos tus movimientos Mi vida Vas a extrañar El brillo total Que te daba en la vida Vas a extrañar Los locos mensajes Que se me ocurrían Se perderán Todos los privilegios Con todo y los derechos Que en mí tú tenías Vas a extrañar Mi boom boom Vas a extrañar Mi ay ay Vas a extrañar Mi baby Vas a querer tenerme Vas a extrañar El canto Cuando seamos El amor Vas a extrañar Mi 1, 2, 3 Vas a extrañar Mi muévete Vas a pensar De donde estés Te acordarás Hasta mis pies Vas a extrañarme Tanto Pues me llevas En la piel Vas a extrañar Mi boom boom Vas a extrañar Mi ay ay Vas a extrañar Mi baby Vas a querer tenerme Vas a extrañar El canto Cuando seamos El amor Vas a extrañar Mi 1, 2, 3 Vas a extrañar Mi muévete Vas a pensar De donde estés Te acordarás Hasta mis pies Vas a extrañarme Tanto Pues me llevas En la piel Que te voy a extrañar Quieras o no Quieras o no Se te quedó Se te quedó Todo el amor Todo el amor Que yo te di de corazón Quieras o no Quieras o no Se te quedó Se te quedó Todo el amor Todo el amor Que yo te di de corazón Vas a extrañar Vas a extrañar Vas a extrañar Vas a extrañar Mi amor Vas a extrañar Yo teisti Yo te vedé Yo te veo Monsieur Lo amo